Es una historia verdaderamente conmovedora, tras un día de búsqueda de un niño de tres años desaparecido en Barranquilla, Colombia, socorristas hallaron al pequeño aferrado a la vida, con la mirada perdida y a punto de desfallecer dentro de una alcantarilla. Así como lo ven, pasó toda una noche, las aguas sucias lo arrastraron más de 1500 metros, ahí están las imágenes, tenía hipotermia, miles de picaduras de insectos y contusiones en todo su cuerpo, pero el niño increíblemente vivió para contarlo.